Bueno, todos sabemos que todos tienen un momento y todos tienen un tiempo. Y a una es casa, no es el bici, pero sí, es el final de la bici. Terminamos una y nos aprendemos otra. Esa es la carrera de la vida mientras uno tenga presidencia. Bueno, me atrevía a invitarnos a todos ustedes, la mayoría, los acromos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en todos los niveles, hace tener esa confianza, ¿no?, de esa visión. Y bueno, lo que le digo hoy en día, rescato el medio, es enseñarles, es una pequeña frase, que a veces, muchas veces nos juzgamos, no imaginamos ni lo hacemos. Pero, tiene bastante deporte, es cierto, es muy cierto que en nuestra vida, podemos y lo hacemos, creo que todos tenemos en la oportunidad de imaginar, y lo hacemos, y en realidad lo hacemos. Y bueno, es el siguiente reto que me corresponde hoy, ya estoy imaginando cosas, y estoy seguro que lo voy a hacer. Yo quería agradecerlo a todos ustedes, por este gran cariño, que se dan la felicidad, y que son personas, durante todo este tiempo. Han apoyado, nos hemos apoyado en las labores que hemos realizado, y creo que todas, todas, las hemos llevado siempre adelante. Muchas gracias, muchas gracias por todo el compromiso, por todo el apoyo, y por haber estado siempre junto con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.